Hola chicos, yo soy Francis Martorano y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a enseñar cómo es viajar por carretera en Venezuela. Estoy en Caracas y voy a viajar al interior del país. ¿Adivinen para dónde voy? Pues nada más y nada menos que para la ciudad donde nació este cuerpo tropical. Maturín, mejor conocida como la ciudad distinta. Este es el primer video que voy a estar grabando de una serie de videos que voy a hacer en la ciudad que me vio nacer. Así que estén atentos a los próximos videos que se vienen por ahí. Este video va a ser súper improvisado, así que cualquier cosa puede pasar. Sigan viendo. Nos paramos aquí en una bomba de gasolina para surtir la camioneta. Y bueno, quiero mostrarles cómo es la metodología de echar gasolina aquí en Venezuela. Bueno, mejor dicho, aquí en Caracas. Cuando llegamos teníamos como cuatro o cinco carros delante de nosotros. Así que la cola no era muy grande que se diga. Mi mamá les va a explicar cómo es que se surte aquí porque es que yo no tengo mucho conocimiento al respecto. Vamos a surtir en una bomba de gasolina subsidiada. Vamos a colocar la huella y bueno, ellos van a colocar la cantidad de gasolina requerida. Aquí no se paga. Aquí simplemente con la huella ellos descuentan del monedero patria para la colocación de la gasolina. Bueno, ya saben. Yo tampoco sabía esto. Este es un desayuno de dioses milanarios. Empanada de pollo y guasacarta. Estoy sofocada. Están haciendo 29 grados. O sea, el calor es tremendo. Y el calor a mí me da un sueño. Así que estoy aquí cabeceando. Yo como que voy a echar un camarón. De Caracas a Maturín hay 502 kilómetros. Que eso convertido en horas serían seis horas y media de carretera. Esta autopista me trae muchísimos recuerdos. Mayormente en una época del año en particular. Tú ves cómo se ven los araguanéis hermosos. Para los que no saben qué es el araguanéis. Es el árbol nacional de Venezuela. Por aquí les voy a estar dejando una foto. Un inconveniente que veo para los viajeros en carretera. Es que no hay muchos letreros viales que te indiquen tu destino. Pues al destino que vas a llegar. Entonces aquí o utilizas GPS. O tienes que viajar con una persona que sepa la carretera. Y sepa llegar al destino a donde vas. O a ojo vas viendo hasta que llegues. Porque está como complicado. No hay muchos letreros así que te indiquen y te señalen por dónde te tienes que ir. O por dónde tienes que dirigirte para llegar a tu destino. Entonces creo que eso es un inconveniente que le veo a la hora de viajar en carretera aquí en Venezuela. En el transcurso de Caracas a Maturín hay alrededor de 5 peajes. Y cada peaje vale 3 bolívares. O sea que en total en peajes pagas 15 bolívares. Y en gasolina te gastas como 60 litros para ir y 60 litros para devolverte. O sea 120 litros en total. Ya dependería de ti si colocas la gasolina en estaciones de servicios subsidiadas o estaciones de servicios internacionales. En la vía nos hemos encontrado con varias alcabalas. Donde los guardias están resguardando pues la seguridad de los viajeros. Y bueno hasta los momentos no nos han matraqueado nada. Como dice la gente que en cada alcabal aquí todo es un matraqueo. Bueno de momento a mí o a nosotras en general no nos han matraqueado nada. Hemos pasado por los puntos de control tranquilamente. Hay algunas partes que tienen hueco la verdad. Debo decirlo, debo reconocerlo. Pero bueno también hay partes donde la carretera está bastante buena. Ya llegamos al estado Monagas. Falta como una hora para llegar a Maturín. Que Maturín pertenece al estado Monagas. Entonces bueno, sigan viendo. Bueno oficialmente ya entramos a Maturín. El pueblito que les enseñé anteriormente es el Corozo. Y es súper conocido porque venden dulces típicos de aquí de Venezuela. Que sí, la jalea de mango, el dulce de lechosa, las conservas de coco, etc. Ahorita vamos por la autopista Vino Tinto. Que es la última autopista ya que da para entrar al centro de la ciudad. Así que sigan viendo. Tengo muchos sentimientos encontrados porque ya son 5 años que no venía a mi ciudad. La que me vio crecer, la que me vio nacer. Donde están la mayor parte de todos mis recuerdos. A ver si está como la dejé. O si por el contrario ha cambiado. Entrando a Maturín a nuestra derecha nos encontramos con el Monumental. Que es un estadio deportivo. Quiero pasearlos por el centro de la ciudad para que conozcan un poco. Aquí les estoy grabando el hospital de Maturín. Para los que se la pasan pidiendo que grabe los hospitales, aquí tienen. Lo que hicimos fue pisar Maturín y empezó a llover. Será una señal del destino. Estamos en el centro de la ciudad, en la avenida Bolívar. Que es la avenida principal de la ciudad. Ese colegio que está allá atrás, ahí estudié yo la primaria. Nos paramos a comer un chahuerma porque tenemos mucha hambre. Costó 5 dólares y esta vista, nostalgia. Maturín es una ciudad pequeña de 571 mil habitantes. Aquí es donde están la mayor parte de mis recuerdos y experiencias vividas. Me dio tiempo de ver la ciudad adornada de Navidad. Para estas fechas no pensé que todavía estuviera el alumbrado. Y no saben lo afortunada que me siento de volver a un lugar donde un día fui muy feliz. ¡Gracias!